El diputado del Partido Liberación Nacional, Warner Jiménez, oriundo del Cantón de Cotobrus, presentó la propuesta para que el café de Costa Rica sea símbolo patrio en el desarrollo económico, social y cultural del país. Precisamente este lunes 20 de enero, por unanimidad, los diputados aprobaron en primer debate el expediente 21.640 de esta ley. El segundo debate será el próximo lunes 27 de enero. Las señoras y señores diputados, hemos aprobado en primer debate el proyecto de ley que presenté para declarar el café como símbolo nacional del desarrollo social y económico de nuestro país. A través de esta iniciativa, incorporamos un nuevo símbolo patrio en la historia de nuestro país y de la misma manera, invitamos al Ministerio de Educación Pública a incorporarlo dentro de sus programas de estudio. Felicito a las niñas y niños de la Escuela San Rafael de Dota, al alcalde de esa localidad, don Leonardo Chacón, quienes se acercaron a mi oficina para construir juntos esta iniciativa de ley, producto de un trabajo de extraclase e investigación en la escuela de esa localidad. Cantones como Pérez, Celedón y Cotobrus en la zona sur son reconocidos en el país por la producción cafetalera. Quiero resaltar que según las distribuciones e información del ICAFE, en el Valle Occidental actualmente hay un total de 19.132 hectáreas dedicadas a esta actividad comercial, actividad agrícola. En la zona de Los Santos hay 18.453 hectáreas, en el Valle Central 13.699, en Pérez Celedón 12.523, en mi querido Cantón Cotobrus un total de 10.208 hectáreas, en Turrialba 7.951 hectáreas de café y en la zona norte 2.167 hectáreas, para un total de 84.134 hectáreas a lo largo del territorio nacional y para un total de 57.000 familias costarricenses que hoy se dedican a la actividad cafetalera. El legislador reconoció la labor que se hace en ese sector. De la misma manera felicito a las más de 57.000 familias que hoy realizan la actividad económica a lo largo y ancho del territorio nacional a través del cultivo del café y también felicito a los muchos costarricenses, dentro de los cuales yo me incorporo, que en algún momento tuvimos una relación con la actividad cafetalera desde niños, como jóvenes y como adultos. De esta manera Costa Rica se ubica en los niveles más altos de producción de alta calidad de café e invitamos a los costarricenses a mantener esta cultura y preservarla a través del tiempo. De esta manera el café pasará a ser parte de la lista de los símbolos patrios de nuestro país y el Ministerio de Educación Pública tendrá que incluirlo en los programas de estudio.